Y les cuento que yo tenía muchísimas ganas de platicar con Joy desde hace rato, pues para saber de dónde sale el valor para hablar abiertamente de su orientación sexual y de su esposa, porque hacerlo frente a las cámaras, tú sabes que no es cosa fácil. Así es que, pues, vamos a escuchar lo que nos dijo Joy, ¿te parece? Así es. Joy, te tengo que agradecer personalmente el haber sido transparente completamente, el contar la felicidad que estás viviendo con tu nena. De verdad que para muchos de la comunidad LGBT, el que hayas tú simplemente contado lo feliz que eras significa muchísimo. Yo personalmente te tengo... ¡Qué lindo! Me imagino que estando en este negocio no es fácil, ¿no? No es fácil porque, o sea, a mí me costó mucho trabajo hacerlo aquí en Despierta América. Me tomó ocho años. A ustedes, a ti te tomó a lo mejor más, ¿no? ¿De dónde nació ese valor para decir voy a platicar simplemente quién soy? Yo siempre sabía que el momento en el que yo iba a ser madre iba a compartir esa felicidad. Siéndote 100% honesta, yo jamás pensé que iba a compartir la maternidad con otra mujer. Yo crecí viendo las preferencias sexuales en tantos distintos tonos, ahora sí que en un tono de arcoíris. Porque en realidad la gente nos enamoramos de gente, nos enamoramos de seres humanos. Y en el momento en el que comparto este pedazo de mi felicidad, estos dos grandes amores que tengo en mi vida, que son mi esposa y mi nena, me di cuenta de tan importante que es la representación. Me di cuenta de tan importante que es... Y me parece formidable el hecho de que hay generaciones que ya ni siquiera tienen que asumirse en voz alta, que simplemente son. Y creo que por todos ellos es necesario que la gente que vive amor en distintos colores lo comparta. Que gente que vive en distintas formas, que no son las tradicionales como estamos acostumbrados hoy en día, alcen la voz. Porque en realidad el mundo es otro. El mundo es otro al que vivieron tus papás, al que vivieron los míos, al que vivieron nuestros abuelos. Y quizás es el mismo mundo simplemente que se estaba viviendo como de forma a escondidas. Y no porque se esté haciendo algo malo, sino porque la gente es mala, la gente no perdona. La gente cree que tiene la razón. La gente cree que la vida que ellos les platicaron, que tenía que ser de una manera, así iba a ser. Sin embargo, lo bonito es que hoy en día, entre más gente hablemos de nuestras realidades, entre más gente platiquemos de lo que a nosotros nos hace feliz, hay más gente que levanta la manita y dice, yo también, yo también, yo también. Y creo que es súper lindo el decir, todos somos distintos, pero también todos somos iguales. Y hay que aceptar nuestras diferencias porque en la diversidad hay fuerza. Poderosas palabras. Joy, muchas gracias, porque simplemente platicando tu verdad, puedes estar salvando vidas de muchos o muchas jóvenes. Gracias.